Un mandamiento del fútbol, ganarás sobre todas las cosas. Lo tiene claro Salva Ballesta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que Lucan llega con muchas urgencias y prácticamente sin ningún tipo de margen de error. Y quién sabe también, si de no ganar el Lucan al Castilla el próximo viernes, mañana a las 9 de la noche, podría ser el último partido de Salva Ballesta al frente de la Universidad Católica de Murcia. Una jornada, la de hoy jueves, marcada por el COVID, porque hasta dos casos y medio, podríamos decir, dos confirmados, Sito Alonso y también Richard Boateng, han sido afectados por el virus y eso también afecta de manera directa a sus equipos. Y el tercero es el que todavía no está confirmado, pero sí que el COVID va a impedir que Alejandro Valverde esté en la próxima vuelta a Murcia. Enseguida hablamos del murciano, del ciclista de las lumbreras y repasamos la última hora del Real Murcia que ha trabajado hoy en Pinatar Arena con casi todos disponibles. Solo va a tener una ausencia Mario Simón de cara al partido, ese derbi del Mar Menor el próximo domingo a las 5, el Enrique Roca de Murcia. Luego le contamos de quién se trata y también hablaremos de baloncesto, porque además del positivo de Sito Alonso, hay algunas cositas simpáticas que contar en el entorno del conjunto de Lucan Murcia Club Baloncesto. Y también terminaremos con Fútbol Sara porque esta tarde a las 7, ya saben que vuelve la competición más de 40 días después para el Pozo Murcia. Pero comenzamos por Alejandro Valverde y por ese jarro de agua fría, tanto para él como para su equipo, para la Vuelta a Murcia y para toda la parroquia ciclística de la región. Y es que Alejandro Valverde en esta, su última temporada como ciclista profesional, no va a poder despedirse de su carrera de la Vuelta a Murcia. Y así lo comunicaba Movistar Team, ante los casos vividos en Valencia, por precaución sanitaria el Movistar Team no alineará en carrera esta semana en España a sus participantes de Vuelta a Comunidad Valenciana. Eso supone que Alejandro Valverde no estará en su Vuelta a Murcia ni en la clásica Ajaén. Insisto que es una noticia muy mala, un jarro de agua fría, porque ya sabemos lo que es Alejandro Valverde, lo que supone para la región y lo que supone para el mundo del ciclismo. Y va a ser una ausencia difícil, muy complicada de solventar en la carrera que se disputa el próximo sábado. Luego hablamos con Antonio Salmerón de la carrera, de los nombres propios, del recorrido y de qué podemos esperar en esta temporada, en esta edición de la Ronda Murciana. Y seguidamente comenzamos ya con el Cartagena, con el equipo de segunda división que al igual que Valverde o el Movistar Team, hoy ha visto cómo el COVID se vuelve a cruzar en el camino o en su camino. En este caso ha sido Richard Boateng el que ha dado positivo. El centrocampista que estaba ganando protagonismo durante las últimas semanas y que ha tenido la mala fortuna de contagiarse del COVID y seguro que se va a perder el partido del próximo sábado frente al Ibiza. Richard Boateng que va a ser baja segura. Por contra, Luis Carrión va a tener una noticia positiva que es la vuelta de Pablo de Blasis. Un equipo, el Cartagena, que ha trabajado, que ha entrenado y que sigue pensando en intentar mantener esa buena línea lejos del Cartagonova. Le costaba muchísimo trabajo antes de cerrar el curso pasado, el 2021, ganar lejos de casa. Ahora está encontrándose bastante más cómodo el cuadro blanco y negro lejos de la ciudad portuaria. Dos partidos, dos victorias, seis de seis. Y esta semana va por la tercera. Dicen que no hay dos sin tres. A ver si se cumple. Ya hemos comentado la baja confirmada de Richard Boateng y la novedad de Pablo de Blasis que volverá con casi toda seguridad al once para volver a poner ese puntito de criterio de fútbol y también de juego al FC Cartagena. Luis Carrión ha hablado de esa tortilla a la que se le ha dado la vuelta. Jugar lejos de casa antes era un quebradero de cabeza para el Cartagena y ahora se están encontrando cada vez más cómodos y más seguros. Bueno, estamos un poco más seguros. Cuando van pasando las jornadas y no ganas, fuera o en casa o donde sea, siempre hay esa inseguridad de decir vamos otra vez fuera a ver qué cara da el equipo. Eso nos pasa un poco en la primera vuelta. Ahora creo que estamos siendo bastante competitivos para mí, excepto el otro día en casi todos los partidos. Y tenemos que ir allí y tendremos que ser competitivos porque es un rival complicado y ojalá sigamos ganando fuera, que es lo que queremos. Podemos intentar ganar en casa y también fuera conseguir lo mismo, victorias. Sabemos que lo que he dicho antes es un partido complicado, pero que estamos capacitados para poder ganarle, seguro. El Cartagena que viene de perder en casa frente a las Palmas en un partido con errores defensivos y con alguna laguna en cuanto al juego y al colectivo. Y eso a lo mejor puede provocar. No sabemos que Luis Carrión, no una revolución, pero sí que haga varios cambios en el once que salte este próximo sábado en cambios es para medirse a la Ibiza. Puede ser. Por ejemplo, a mí me tachan mucho de que cambio mucho. No muchos a la vez, pero que juegan todos. El año pasado jugaron todos los jugadores. Intento siempre que puedo ser justo dentro de lo que es la justicia para mí. A lo mejor mi forma de ver las cosas no es la misma que la tuya o la de cualquiera que no jugó el otro día y a lo mejor puede no entenderlo. Pero entiendo que para que un equipo funcione todo el mundo tiene que saber que puede jugar en algún momento. Entonces hay momentos mejores de jugadores, momentos peores. Eso no significa que esté defenestrado nadie ni nada. Simplemente que intentaremos poner dentro de eso y de que lo que sea lo mejor para ganar a la Ibiza, pues intentar hacer los cambios que consideremos oportunos. En el partido de ida, la verdad es que el Cartagena pasó por encima del Ibiza y Luis Carrión comentaba esta mañana que ojalá sería un partido con las mismas características, juego, fútbol y resultado. Pero luego a la hora de la verdad es difícil que dos partidos se parezcan a pesar de que los dos equipos que se vean las caras sean los mismos. Dos equipos que van a jugar al ataque y dos equipos que por qué no pueden desplegar un fútbol bonito. Bueno, es un equipo que a mí ya me gustaba mucho en la primera vuelta aunque tuvieron una serie de resultados irregulares y bueno, cambiaron de míster y desde la llegada de Paco pues es un equipo muy atrevido, que van a presionar muy alto y que intentan siempre proponer y tener el balón y por eso entiendo que puede ser un partido divertido de un equipo que quiera atacar contra otro que quiera atacar y ojalá seamos nosotros los que consigamos que en el campo pase lo que queremos y lo vamos a intentar. Como la temporada está marchando también para el Cartagena se habla de renovaciones, si las cosas fueran mal evidentemente pocos jugadores, incluso el entrenador iban a continuar de un curso para otro pero si esta semana ya escuchábamos a Mar Martínez, el portero hablar del futuro, de la renovación, de si tiene ofertas, si no tiene ofertas hoy el turno ha sido para el míster, para Luis Carrión. No, hombre, yo siempre he pensado que esas cosas no deberían depender un poco siempre dependen del resultado, eso está claro pero bueno, eso yo creo que va un poco más en el trabajo cómo se sienta la gente con uno mismo y demás y yo también soy de los que pienso que es momento de apretar el culo ahora y de no distraernos de nada y de sacar puntos y a lo mejor estamos ahora con 39 y en cuatro semanas tenemos 12 más o no, si no lo hacemos bien entonces tenemos que trabajar mucho y hacer ir partido a partidos día a día incluso no partido a partidos sino día a día trabajando, dejándonos todo, yendo a Ibiza dejarnos todo, a conseguir tres puntos cuando venga el Valladolid lo mismo vayamos a Málaga y lo demás es un poco secundario además que hay tiempo para todo, creo yo. Ganarás sobre todas las cosas será lo que decía Salva Ballesta esta mañana en la rueda de prensa previa al partido que se juega mañana por la noche en Valdebebas frente al Castilla yo creo que es una frase que recoge a la perfección las urgencias y la necesidad que tiene el cuadro universitario El equipo lleva con la urgencia de ganar la necesidad de empezar a despegar y está claro que se necesita a nivel de jugador, a nivel de cuerpo técnico, a nivel de club y eso es un mandamiento del fútbol ganarás sobre todas las cosas Bueno, interesante esa afirmación de Salva Ballesta y también deja o evidencia la situación en la que está la situación que atraviesa el cuadro universitario También ha hablado el míster de la exigencia que tienen que tener todos de manera colectiva y de manera individual mantiene un poco el discurso mantiene un poco el guión de las declaraciones que hacía Charlie Dean esta semana al final esto es cosa de todos y cada uno de los jugadores integrantes del primer equipo Cada uno tiene que mirar para sí mismo tiene que hacer pues examen de conciencia ver en lo que ha fallado ver lo que se puede corregir y remar todos en la misma dirección porque si no va a ser complicado llevar este barco a buen puerto Yo creo que en la vida es autoexigencia diaria Cuando tú te relajas y no das lo máximo se llegan a situaciones Bueno, ellos han comentado han comentado de que tienen que bueno, lo que ha dicho Charlie de que es una situación en la cual la tenemos que solventar todos está claro que que la culpa no solamente es de de los jugadores sino de de todo lo que rodea la primera plantilla los ambientes el el cuerpo técnico todo, todo cuando una situación de un equipo está así no es fruto de la casualidad ni es fruto de de los chavales ¿vale? es fruto de de muchas circunstancias pero igual te digo esta lo he dicho muchas veces es la proyección de de la mentira tú ganas mañana en Madrid ganas aquí en casa y se acabó todo La Universidad Católica de Murcia que ha trabajado esta mañana en el Mayallo antes de partir en nada dentro de poco más de 45 minutos a las 4 hacia la capital de España allí trabajarán mañana por la mañana una sesión suave estiramientos antes del partido que se va a celebrar a las 9 de la noche una expedición en la que no va a estar Biel Rivas con problemas en el gemelo tampoco va a estar Raúl Palma en el centro del campo también lesionado Alberto Fernández casi seguro que tampoco se va a subir al autobús y luego la duda de Tequio el lateral derecho que está entre algodones una situación complicada un panorama difícil con bajas de jugadores importantes pero al final no vale otra cosa que ganar frente al filial del conjunto blanco es un filial que defensivamente ha mejorado mucho a nivel de áreas es un filial con mucho desparpajo con un potencial importante del medio campo para adelante es un filial son jugadores con buen disparo y que lo utilizan mucho de frontal de área defienden muy bien y atacan muy bien con gente por dentro y sobre todo pues bueno pues seguramente no me caberá la menor duda porque además lo conozco tiene el gen de Raúl un gen competitivo un gen de luchador un gen de de agresividad dentro de área no es no es un bueno pero como todo no es fácil el Alcoyano no es fácil el Barça B no es fácil el Sevilla Atlético que ya lo daban por y ahora está ahí o sea que yo veo partido de Sevilla Atlético ganas en Albacete haces un gol te cierras atrás cuatro palos del Albacete al final son las dinámicas las suertes las fortunas enganchas una victoria enganchas la segunda y ya la cabeza te hace así o sea que el fútbol no lo vamos a cambiar ni los que estamos aquí ni los que estamos ahí es así hay que convivir con estas situaciones de la manera más más inteligente posible y dependiendo del resultado puede ser o podría ser el de mañana el último partido de Salva y está al frente de Lucan aquí se trabaja bien y pierdes y no ganas y está fuera se trabaja mal y ganas y está dentro se trabaja o sea nosotros los entrenadores estamos supeditados a los resultados y lo más importante es que hay que ser sensato en la vida entonces si tú me dices si no se gana puede haber es una cosa que no depende de mí pero no lo vería descabellado en el sentido de que no se están sacando resultados entonces pues lo mismo el club sigue creyendo en 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 como porque lo que no tengo dudas hablando con ellos y demás es como como ellos recepcionan nuestro trabajo que lo están recepcionando de manera y y les gusta y creen en ellos porque yo soy un tío que lo único lo único lo único que he impuesto lo único que he impuesto a la plantilla es que se coma cuatro horas antes del calentamiento lo demás lo consensuo todo con ellos y normalmente ellos deciden en casa y encerrado está Situ Alonso el técnico de Lucas Murcia ha quedado positivo por COVID pequeño gran contratiempo para el cuadro universitario a pocos días de verse las caras con el Barça y a unos pocos días más de debutar de estrenarse en la Copa del Rey enseguida hablamos de baloncesto antes cerramos el capítulo del fútbol con el Real Murcia con el cuadro de Mario Simón que acumula ocho partidos sin perder ya queda lejos esa última derrota en el rico Pérez frente al Hércules y un equipo que va al alza cada vez va mejor mostrando mejores sensaciones y dejando pues más patente que va a ir sí o sí este año a por el ascenso el plantel grana ha trabajado en Pinatar Arena con total normalidad con la confirmación de que Alberto López está disponible para el fin de semana así que Mario Simón solo va a tener la única baja de Armando que cumple cartulina cumple ciclo de cartulinas amarillas un conjunto el pimentonero que a pesar de no ganar el último fin de semana frente al Intercity sí que ha salido reforzado después de haber dejado esa imagen sobre el césped hombre está claro nosotros sabemos que era un buen rival y que hicimos las cosas muy bien y que podemos estar ahí como todos ellos sabemos que es uno de los presupuestos más altos de la categoría ellos y nosotros yo creo que estoy muy bien incluso mejor y anímicamente claro que te da un plus pero como yo siempre digo y se dice las ligas se ganan contra los equipos de abajo y no nos podemos dejar puntos con los equipos de abajo y bueno esta semana no es de abajo pero no nos podemos dejar muchos puntos la baja de Armando y la duda de Miguel Serna que hoy no ha podido terminar de completar la sesión ya veremos si debutan o no debutan algunos de los nuevos como el caso de Royston Drential que ya venimos durante toda la semana analizando y contando que está trabajando con toda la normalidad del mundo y disponible para el técnico pimentonero hablaba también Julio Gracia de que la competencia va a ser buena para el equipo yo creo que mientras todos estemos y haya más gente más competencia siempre la competencia es buena mientras que sea sana y aquí es sana la competencia siempre es buena entonces todos tenemos que dar más para jugar los que están jugando ahora tienen que dar más para no salir del once y los que vienen nuevos y quieren entrar tienen que dar más entonces yo creo que es lo que te he dicho la competencia da un plus al equipo y ahora con la llegada de Pablo nos viene bien porque ahora el mando cae con las tarjetas yo creo que ahora mismo estamos todos muy bien e incluso los que han llegado ahora están físicamente bien también el Real Murcia que jugará el domingo a las 5 de la tarde frente al Mar Menor en ese derbi regional terminamos con el fútbol y nos vamos con el baloncesto quedan 9 días para la Copa del Rey y la noticia hoy es ese positivo de Situ Alonso el técnico de Luca Murcia que el club se encargaba de hacer público de hacer oficial que ha dado positivo está en su casa está aislado y es su cuerpo técnico son sus ayudantes los que se van a encargar de dirigir los entrenamientos mañana también comparecerá su segundo en rueda de prensa e imaginamos que también tendrá que ser el encargado de dirigir al equipo en el partido del domingo a las 8 frente al Barcelona pequeño imprevisto tocando madera y rezando para que Situ Alonso se recupere sin ningún tipo de problema y pueda estar al frente del equipo de la plantilla en la expedición que viaje a Granada para disputar la Copa del Rey un equipo el universitario que bueno pues está todavía trabajando y planteando y mentalizándose en ese partido frente al Barcelona único encuentro que le resta en liga antes de insisto jugar la Copa del Rey y debutar en esa competición por méritos deportivos el UCAM que se va a ver las caras con el Barcelona un rival muy pero que muy complicado un rival muy difícil y un equipo que va a poner las cosas muy caras el próximo domingo en el Palacio de los Deportes al equipo del UCAM Murcia Sabiel Rojas en un reportaje que le ha hecho la Liga Endesa que le ha hecho la ACD dentro de una serie que están haciendo de fuera los otópicos el primero era preguntarle por la Copa del Rey lo que supone para él lo que supone para el club lo que supone para la ciudad pero a Sabiel Rojas también se le de alguna manera relaciona siempre con el tema arbitral con los colegiados y con su dureza si eso no uno de los jugadores más duros de la competición y durante los últimos días hemos visto hemos visto con motivo de la Copa del Rey la Liga Endesa se ha volcado en los ocho participantes hemos visto vídeos de las claves también este vídeo de los tópicos o fuera tópicos con Sabiel Rojas y también hemos podido ver lo que sucedía en el vestuario de Lucas Murcia hace poquitos días cuando en una sesión que parecía estaba prevista para hacer el scouting del próximo rival bueno pues se salían del guión y lo que era o de lo que trataba el vídeo era del rendimiento de James Webb tercero y servía para celebrar ese MVP que le ha terminado costando una paella al jugador americano we are watching now different details about the games against Tenerife remember it's very important just to learn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si cabe con más importancia todavía por ser seguramente su última temporada y la última oportunidad de correr esta carrera? En anterioridad a la tarde de ayer el hecho de que Alejandro Valverde, por motivos de salud, no dice que esté aceptado por la COVID, sino que por motivos de salud, de prevención, puesto que se ve que han habido miembros del equipo que participaron con él en la pasada vuelta ciclista de la Comunidad Valenciana, han arrojado un resultado positivo. Bueno, pues que no va a participar, es una auténtica meta. Todos soñábamos con ver la sexta victoria de Alejandro en esta carrera, en esta carrera que es la carrera suya, es la carrera de su casa. Y bueno, ante su gente, con un recorrido precioso, un recorrido que creo que se adaptaba perfectamente a sus características, en que su equipo en Movistar estaba marcado como el equipo a seguir, el equipo que debiera de llevar la batuta de la carrera. Y bueno, pues es una baja importante que sumar a otras tantas. El sábado se celebra la carrera con salida en fortuna, con llegada en el puerto de Cartagena, más de 180 kilómetros, con ese puerto marcado de categoría especial como es el Collado Bermejo. Y luego uno de tercero, que es el C a cero, a pocos kilómetros de la llegada de meta. No sé Antonio, ¿qué podemos esperar o cómo esperas que se desarrolle la carrera? Bueno, en principio la salida, yo pienso que el terreno que hay entre fortuna y la cresta del gallo es un terreno quebrado, pestoso, que se dice en el argo ciclístico, donde los jornaleros de la gloria, que decimos también en este argo ciclístico, que son aquellos aventureros que tratan de buscar fortuna con una fuga, pues lo van a probar. Es un terreno favorable para las fugas. Yo creo que por entonces, con una carrera de gran fondo como es esta, no le interesa a ningún equipo coger las riendas, porque evidentemente supondría un desgaste excesivo. Llegar a la cresta del gallo, lo único que puede ocurrir es que o bien por un lado se recorten diferencias o por otro lado que se aborte ese intento de fuga, que yo creo que no va a ser así, creo que le van a dejar algún que otro balón de oxígeno más. Camino, aproximación a la ascensión, al Collado Bermejo desde Alhama, yo creo que ahí va a haber una reorganización de equipos. Vamos a ver qué equipo es el que asume la responsabilidad de, por un lado, abortar la fuga y por otro, generar un ritmo de ascenso que provoque un desgaste, que provoque un filtro en el pelotón principal y que deje en su mínima expresión al grupo cabecero, al grupo que trate de disputar la victoria. Una vez que se corona el Collado Bermejo y se emprende el descenso, se camina hacia el alto del cedacero. Es un alto novedoso, es un alto que quizás para un aficionado sea una subida de cierta entidad, pero que para ciclistas de esta categoría es un puerto que no tiene la dificultad que el Collado Bermejo, después de coronar ese cedacero donde tienen que desatarse las últimas, digamos que la última batalla, la gran batalla por la carrera, puesto que después se emprende un camino de descenso hasta Cartagena, sabéis que llega al puerto de Cartagena y por lo tanto en el terreno cuesta abajo es difícil tratar de dejar a los rivales. Al principio sí que es un recorrido virado, un recorrido técnico difícil en que quien baje bien puede tratar de abrir un poco de brecha, pero se me antejo a que va a ser complicado. Por lo tanto, tres puntos calientes a modo de resumen. La cresta del Gallo, que creo que no va a decidir gran cosa. La ascensión al Collado Bermejo, cima Marco Pantani, que es el punto más alto del recorrido y que debe de decidir quiénes son los que optan por el triunfo y quiénes les van a ayudar. Y por último el cedacero que va a dar la puntilla para que entre los candidatos traten de jugarse la victoria en Cartagena. Nombres propios, estamos viendo a Antonio Jesús Soto, que fue el campeón o el vencedor en la carrera el año pasado. Otros murcianos como Rubén Fernández y luego otros corredores, otros nombres propios como Magnulti o de la Cruz. Izaguirre, no sé si me dejo alguno, algún nombre destacable que haya que tener en cuenta. La parroquia ciclística murciana se queda prácticamente huérfana a falta de Antonio Jesús Soto, el vigente vencedor de esta Vuelta Ciclista a Murcia, que sí que va a estar en la salida. Y su compañero, bueno, su compañero, su paisano, también alcantarillero, Mirangel Ballesteros, del Hiper Electro Europa, que son los dos únicos representantes que finalmente estarán en la carrera. No va a estar Luis León Sánchez, el equipo El Bahrain-Victorius ha desconsiderado la posibilidad, incluso estando Luis León, de participar en esta carrera. Rubén Fernández, al regreso de la Saudi Tour, recibía órdenes del equipo Cofidis para viajar a Francia. Desde hoy participa en el Tour de la Provence. Era otro de los corredores destinado a ser protagonista en esta Vuelta Ciclista a Murcia. Tenemos también a José María García, el muleño que tenía previsto debutar en esta Vuelta Ciclista a Murcia, del equipo Hiper Electro Europa, que tampoco lo va a poder hacer por motivos de salud. Y mi paisano, el ciezano José Joaquín Rojas, que también está en el Tour de la Provence, en Francia, y que tampoco va a poder participar. Quitando a estos, quedándonos con Soto y con Ballesteros, pues se me ocurren equipos que tienen que tomar la batuta en esta carrera. El Unión Emiratos Árabes viene con McNulty, que es un corredor americano de gran proyección, que ya le hemos visto hacerlo muy bien en otras carreras importantes del calendario. El recorrido le viene como anillo al dedo, hay que ver cómo se desenvuelve su equipo. El Astana, presumiblemente con David de la Cruz al frente, el fichaje español para este año, y que también es un corredor que tiene que venirle bien este recorrido, que en teoría es un corredor con dotes escaladoras y es un corredor con cierta punta de velocidad. Bueno, tenemos también al Wonti, tenemos por ejemplo al Bora, es decir, hay equipos de gran enjunia, equipos de gran entidad, con corredores que nos pueden sorprender, y que yo siempre digo lo mismo, no hay por qué fijarse los grandes nombres, sino que también hay que dejar que surja el factor sorpresa, porque esa ha sido una de las esencias, de las características de esta Vuelta Ciclista a Murcia, que siempre nos ha descubierto a corredores con los que no contábamos, que quizás no nos sonaba, y que a partir de esta Vuelta Ciclista a Murcia quizás nos suene mucho más. Es complicada la carrera, porque tiene que haber un equipo que tome las riendas, uno o dos equipos en la ascensión al Collado Bermejo, hay que hacer la ascensión a la mayor velocidad posible, si se quiere hacer un filtro, como yo decía antes, y dejar el grupo cabecero en su mínima expresión, y luego que tenga todavía aliciente y fuerzas para luego enlazar con el C de Acero y llegar a Cartagena. Pues interesante, la carrera más abierta seguramente que otras temporadas. Antonio Salmerón, muchísimas gracias y a disfrutar el sábado del ciclismo. Buenas tardes, así haremos. El sábado, la vuelta a Murcia, sin Alejandro Valverde, una pena, y enseguida en unas horas vuelve el fútbol sala con el Pozo en Burela, bajas importantes, Mati Rosa, Leo Santana, Alberto García, a ver si los de Giustoxi se reencuentran con la competición sumando tres puntos. Nosotros nos marchamos a las ocho, vuelve la información de la mano de Daniel Ortín. Que va a ser una buena tarde, adiós. ¡Gracias!